Por las lluvias del 27 y 28 de septiembre, este miércoles 5 de octubre, la Secretaría de Gobernación hizo declaratoria de emergencia en nueve municipios de Veracruz y dos de Oaxaca. El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, destacó que en los primeros tres años de su gobierno se han captado 444 millones de dólares de empresas japonesas. El Secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida y el embajador de Irán en México, Jalal Kalantari, se reunieron para ajustar el plan de acción que instrumentará el memorándum de un entendimiento firmado entre ambas naciones. Con 160 votos de 170 posibles, el Consejo de la Organización de la Aviación Civil Internacional determinó que México mantendrá su lugar por tres años más. En la Ciudad de México fue inaugurada la Fed Internacional de Comercio Exterior e Inversiones 2016. El Senado se sumó a la campaña nacional Libertar sin engaños ni promesas falsas, que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos para prevenir, combatir y erradicar la trata de personas. Ante el escenario económico global, la Comisión Nacional de Derechos Humanos llamó a las autoridades a reconocer la importancia de contar con un presupuesto público con perspectiva de derechos humanos. La Procuraduría Federal de Protección del Ambiente clausuró tres talleres de fundición de hierro gris en San Pablo del Monte Tlaxcala, debido a que sus hornos se encontraban dañados y no acreditaban el monitoreo de emisiones de la atmósfera.